La gana en el premio Día de la Antártida Argentina La gana en el premio Día de la Antártida Argentina La gana en el premio Día de la Antártida Argentina La gana en el premio Día de la Justicia Social La gana en el premio Día de la Antártida Argentina La gana en el premio Día de la Antártida Argentina desde 5, si no hay monedas. En los últimos 100 metros, 近ica de Godzilla, en el dos se refleja el camino con ventaja, son el 4. Pa con nuestro trabito, se Mission Tatiana por el 4, son el 3, son el 1. En el 2 saca ventaja, son el 4, desde 5, si no hay monedas. En los últimos 100 metros, атыricto de Godzilla, en el dos se sigue el camino, con ventaja, son el 4. Pa con nuestro trabito, se blessing at UH! de los últimos 10 metros, seImpane con el 4, ahora se East, les está Nutria y Hina, ¡Va! ¡ abbamos Loco! ¡Ven ahí, Freddy... ¡Vamos, Juan Carlos, viejo! Bueno, miren acá. ¿Este es el jockey? ¡Vamos, Juan Carlos! Se tira ventaja sobre el número 3, abierto viene corriendo el 4, el 4A. Por el lado, entre la pista, lo viene haciendo el 2, viene cerrando la marcha cerca el 1. Los competidores van en busca de la señal indicatoria de los 600 metros con lucho en la delante. Por el centro de la pista, pasa a comandar la carrera el 4, pequeña ventaja sobre el 5. A la tercera ubicación, poniendo el 3, cuarto el 1, quinto el 2. Ahora viene cerrando la marcha del 4A. Pasa la señal indicatoria de los 300 metros con lucha en la vanguardia. Por el centro de la pista, ahora, domina el 3, saca ventaja sobre el 4. Una recarga de 200 por lucha número 1. Más abierto viene corriendo el 5. Último 150 metros, perito. Vuelve el 2, listo de la mora y el 4, saca ventaja sobre el 3, saca ventaja sobre el 3, saca ventaja sobre el 4. Vuelve el 3, saca ventaja sobre 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 el 4 Largaron la cuarta carrera sobre 600 metros. Taren agrupado trata de hacer la garantía por el lado de Tegapista 5. Pequeña ventaja sobre el número 4. El número 4 viene ganando torino por dentro de 1-1-1. Desde el fondo viene torino del 2. Van a pasar la señal de marcatoria de los 350 metros con ducha el vanguardia. El 4-3. Corriente número 1 que va a decidir en este punto de la vanguardia. Más atrás es 2-6-0. Cierre el marcho de 1-1. Esto no, que el metro para Dicapista 5. El 4-3-4-4-2-1. Esto no, que el metro para Dicapista 5. Tener el 4-3-4-0. Cierre el 15. Marche de 1-1-1. Esto no, que el metro para Dicapista 5. El 4-3-4-2-1. Un minuto centro, poco metro, produjo, que están en pieza, con ventaja sobre uno, con el fin. Permiso. ¡Buenos viejos! ¡Largaron el premio Gopa Alta! Salen agrupados, tratan de hacer la garantía por el sexto lado, trae la pista, el once, pequeña, ventaja, sobre el cuatro, van a traer uno por el lado, entre la pista, el cinco, y por dentro el dos, se va decididamente, busca la gloria, pasan la señal de ticateria, de los trescientos metros, con lucha de la garantía. Por dentro el domino, el dos saca ventaja sobre cinco, abierto viene el corrente, el once, cuarto, el dos, un punto, el siete, el dos, un metro, el dos, un centro, el dos, un centro, el otro, y larga para en el intro trata de hacer alanteras rápidamente por el centro de la pista del 11 y la pequeña ventaja sobre el 9 vienen ganando terreno por el lado interior de la pista del número 1 cerca vienen corriendo abierto al 600 pasan la señal etiquetario de los 300 metros por dentro del 1 abierto al 6, abierto a 6 por el centro de la pista viene corriendo el número 11, último 150 metros por dentro del 1 es que la pequeña ventaja sobre el 2 atropida de la pista del 1 el número 6, 9 metros por el vista para el centro de la pista del 1 en el otro lado del 3 en el audio 14,11 150 metros por dentro del 1 el número 6, 8 metros por el vista para el centro de la pista del 2 bueno, ahí está, miren acá listo ¡Aca! lucha por el lado dentro de la pista el número 5 pequeñas ventajas sobre el 10 por el 7 la pista viene corriendo el número 11 y por dentro viene haciendo el 7 descuenta los últimos 200 metros perdidos de 30 en la lucha cabeza a cabeza de 5 pequeñas ventajas a los 10 por dentro viene estropellando el número 7 como cuando jugaba de 10 en la selección bueno, ahí estamos